¡Hola a todos! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en SkyBlog, en el capítulo 4. Sí, creo que el 4. Y bueno, básicamente, he estado haciendo una pequeñita cosa fuera de cámara. A ver, un momento. Vale, he picado un huevo, ¿vale? Aquí estáis viendo, he roto, creo que son 6 picos. ¿Vale? 6 piquitos, ni uno más, ni uno menos. Y vamos a construir hacia arriba, ¿vale? La trampa de mobs, que espero que me lleve un capítulo o dos como mucho. Me han crecido también los árboles varias veces, que por eso tengo tanta maderita, por aquí y por aquí. También he hecho un poquito más de charcoal para las antorchas, básicamente. Y ya que estamos, vamos a bajar de una maldita vez el cofre, que tengo que pegar el saltito cada vez que necesito algo. Vale. De momento, hasta ahí. Un momento, tengo aquí el hacha. Vale. Espérate. Ahí. Vale, ahora. También he conseguido un poquito de bone meal. He conseguido algún que otro hilito de araña también matando un poco. Y también he conseguido... Carne de zombi para comer y ya está. Esto ha ido creciendo, ¿vale? Lo he ido plantando según crecía. Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que es expandir el nether. No me voy a llevar toda la piedra, porque es mucha y no quiero perder tanta del tirón. Voy a llevarme dos. Dos y un pico. Yo creo que es suficiente. No sé qué hacer si expandir el nether a partir de aquí. ¿Sabéis? O a partir del portal de abajo. O no importa realmente, supongo. No sé. Uy. Vale. No sé si esto de expandir el nether es porque salgan los pigments, pero no sé yo si van a aparecer, la verdad. Voy a expandir aquí, porque... No sé, tío. El portal está aquí. Yo no sé por qué se ha generado un doble portal, pero bueno. A lo mejor es porque he bajado demasiado. O sea... En la isla, el portal lo he hecho más abajo. Pero es que él se ha generado más arriba. No sé, tío. No sé. Ni idea. No me preguntéis. Ahí. Perfecto. Si puedo poner bloques en condiciones, mejor, ¿vale? Joder. Vale. Eh... Aquí. Ahí. Encima, matar a pigments... O sea... De uno en uno, bueno. Pero como haya tres o cuatro... Es suicidio. Eso debe de matarse a lo loco. Bueno, vale. Oh. No tenemos bloques para subir. Qué inteligente soy. En fin. Bueno. Por lo menos todo tiene solución en Minecraft. Hasta la muerte. Otra cosa que vamos a hacer. Que quiero hacer la prueba. ¿Vale? Ya. Ya iba a hacer así para coger el cofre. Eh. Un momento. Vale. A ver. Quiero hacer la prueba del bone meal. Aquí. Vale. Ya. Con una semillita. Que ha caído. Bueno. Y si puede salir alguna flor. Oh. Perfecto. Ahí. Vale. Semillitas. Alguna flor. Oh. Venga. Vale. Tres florecillas. Necesitamos por lo menos veinte. Me parece. Veinte flores. Veinte flores amarillas. Veinte rojas. Mínimo. Y lo que voy a hacer también ahora. Es. Ya que esto se ha expandido más o menos. Voy a quitar esta nieve. Me pone nervioso. Vale. Es. Voy a expandir esto. No sé. Así. Básicamente. Hoy me gustaría. Deja. Empezar la trampa. Y a ver si para el capítulo siguiente. O no. Para este no lo sé. La verdad. Espero que sí. Pero. Si lo puede ser. Para el capítulo siguiente. Terminarla. Vale. A ver. Y ahora a partir de aquí. Coger. Así. Dos. O tres. Mejor. Tres. Así. Tres. 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 Cuatro, cinco y seis. Y ahora así. Aquí vamos a poner los cultivos, básicamente. Le pondré vallas de madera. No se pueden hacer de otra cosa. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho y nueve. Plin, ahí va. Voy a dejar la tierra de momento. Vaya que me caiga y... Madre mía, madre mía. La de cosas que nos quedan. Vale. Ahora. El agua... A ver. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vale. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Aquí iría... El bloque de agua que da cuatro... O sea... Hidrata cuatro de agua en todas las direcciones. O sea... Sería uno, dos, tres. Coño. Uno, dos, tres, cuatro. Agua. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Voy a hacerlo... Uno más de... De... De esto... De largo y de ancho. Vale. A ver. Quiero dejar uno y sea... Uno, dos, tres. Cuatro. Que aquí vaya el agua. Vale. Que vaya el agua aquí. Aquí un espacio pequeñito. Uno, dos, tres, cuatro. El agua. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego pondré la valla, ¿vale? Y ya está. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Sí. Está perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Pues ya está. Y ahora... Vamos a ir poniendo esto. Que no quiero caerme. Vale. Así. Para mover el verde. Y ya que estamos... Ya que estamos, pues... Aprovechamos. Ahí. Voy a coger unas cuantas antorchas para iluminar eso. Para que no... Spawne en mobs. Eh... También podía poner glowstone, pero... Beh. Da igual. Eh... Vale. Voy a hacer palitos. Antorchas. Vale. Voy a hacer una oz. Vale. Y el cubo de agua. Aquí está. Así por lo menos ya intentaremos plantar esto para tener comida por lo menos. Vale. Y a poner esto aquí. Vale. Y ya está. Y un par de lucecitas. Para no... Que no haya sorpresas. Y... No sé. Poco más, supongo. Vale. Aquí. Y aquí. Y yo que sé. Aquí. Es que no quiero... No quiero... Creepers por aquí ni nada. Vale. Vale. Voy a coger tres. Voy a coger cuatro. El pico lo tengo. Esto también podría plantarlo, eh. Esto podría plantarlo. Esto lo vamos a plantar. Fíjate tú. Que vaya creciendo. Es importante. Oh, oh. Espérate. Jope. Ahora necesito... Un slab. Por suerte tengo aquí uno. ¿Y qué más necesito? Ah. El hacha. Ya está oscureciendo. Vale. Ahí. Vale. Y ahora... Eh... Voy a poner aquí esto para que crezca hacia aquí. Y luego pues aquí. Para que crezca hacia aquí o hacia aquí. ¿Vale? Y ya está. Ahora sí que sí. Voy a talar el árbol. Esta de aquí lo voy a quitar. Hasta aquí. Y lo voy a ir pasando. Vale. Eso de momento. Este verde lo voy a dejar así. Para que crezca... Para que vaya creciendo... Aquí iré poniendo bone meal de vez en cuando para coger flores y semillitas. Aunque de aquellas semillas saldrán más semillas. Y poco más. ¿Vale? El hacha lo voy a dejar. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Y necesitamos un cubo con agua. Voy a dejar aquí un arbolete de estos. Y ya está. Venga. Bueno, ahora está... Puff. Ahora es de noche. Me voy a llevar antorchas. La mitad. La mitad de la mitad. Esto también lo voy a romper. Ya no me hace falta. Ahí va. Aquí no puedo poner antorchas, pero tampoco hace... Hostia, espada. Tienes razón. Espada, espada. ¡Espada! No me lleva antorchas, pero... O sea, no puedo poner antorchas, pero tampoco hace falta porque es un slab por debajo. Y ahí no pueden spawnear mobs. Así que... No pasa nada. Tranqui, tronco. Vale. Una. Dos. Tres. Y cuatro. A ver. Esto es simétrico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Sí, es simétrico. A ver. Uno, dos, tres. Aquí. 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 Y aquí. Ehm... No. Uno más para atrás, tal vez. Así, tal vez. Aquí así hay dos huecos de espacio. Y aquí hay dos. Aquí hay dos. Y aquí hay dos. Vale. Ahora sí. Ahora ya me gusta más. Ahora tenemos que hacer una torre de veinti... Espérate. Bueno, no... No, no, no preocuparse. Vamos despacito. Vamos a nuestro ritmo, ¿vale? No pasa nada. Vamos a hacer una torre de veinti... El slab. Aquí está. Necesitamos un slab. Bien Vale Y a partir de aquí Veinte bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y ahora yo cojo agüita Y me tiro Y quito el agüita Joder Cuanto tarda en bajar Vale Y así Con todo Bueno con todo Con los cuatro Ya me entendéis Coño Vale Y ahora voy a dejar aquí Esto Para Cuando me tire No Joder No hacerme daño Joder Voy a subir De los cuatro A la vez Bueno de los cuatro De todos los sitios Quiero decir Lo que pasa Que he hecho uno Del tirón Para saber Cuál es la altura Porque si no Iba a ser más difícil De contar Tantos a la vez He calculado Más o menos Que serían unos Tres stacks De piedra Podría construirla Con bloques de nieve Que son gratis Pero como todavía No tenía calabazas No podía hacer Muñecos de nieve Así que nada Vale Bueno Ya está amaneciendo Vale Teóricamente Ya hay veinte En los cuatro Ahora Tengo que Alargar cada 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 de estos Era Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Si Creo que era ocho Y así Porque van corrientes De agua Y las corrientes De agua Son de ocho De De largo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve El nueve Es el muro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si si Lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo bien Venga Uy No estoy contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Por cierto Llevo el cubo Vale Como me muera Como me muera La hemos cagado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siempre llevo el chip Apretado Pero Telita Vale Telita Vale Ahora creo que tenemos que hacer Así Como un Como una pared protectora Vale Tengo más piedra Vale No preocuparse Voy a poner la que me queda Y bajamos a por más Voy a dejar las antorchas aquí puestas De momento Vale Y A ver Vale Perfecto Vale Por aquí Vamos a coger más piedra Y A ver si la podemos terminar No creo que en este capítulo Pero en el siguiente Prácticamente la terminaremos Vale Oh esto está creciendo bastante Que bien Voy a quitar los cactus Vale Porque ya cactus Tengo suficiente Tengo bastantes cactus Y los cactus Ahora mismo Bueno realmente ahora mismo La caña de azúcar Tampoco la quiero para nada Pero Aquí 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 Y aquí Ah no No me deja Pues nada Pues ahí te queda Vale 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 Bueno Vamos allá otra vez Ahora para subir Tengo un truquillo Porque Si hago una torre de bloques Luego la torre tengo que picarla A la inversa O sea a la inversa Igual que la he hecho para subir Tengo que picarla para bajar Y me da pereza Así que hago así Y ya está Vale De hecho la voy a quitar Para que se vaya todo el agua A ver Bueno a ver Vamos a ir Poniendo bloques ¿Ya salido todo el agua? Si Vale Lo dejo ahí el de esto El cubo me lo quito Vale 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 No sé cuánta más Piedra La voy a necesitar No sé si con la que tengo Ahora me bastará Pero de tal manera Por si acaso Para el siguiente capítulo Ya tendré piedra suficiente Para terminarlo Y la terminaremos Os lo prometo Vale Vale Ey Casi me tiró Casi De hecho Debería haberme traído Antorchitas Pero bueno Eh Ay Vale Pues bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Dale like si os ha gustado Un dislike si no os ha gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós